Y este programa es presentado por Saman Arepas Making the best arepas in town Maramia, sin social, sin inicial y lo pagas poco a poco Pierini Aesthetic, cirugía plástica, metan spa, inyectables y láser Wingate, Miami Airport Expa Global, una forma segura de generar ingresos Júpiter, agencia creativa, tu agencia de marketing Señoras y señores Como ustedes lo pidieron, este es un programa de reflexión Un programa que busca el amor, el entendimiento Demostrar que se puede estar en paz en cuarentena A pesar de vivir bajo el mismo techo con cuatro adolescentes Podemos mantener la calma Y a pesar de vivir con... No, no, no Si se puede, si se puede Lo vamos a lograr poco a poco Todo esto es parte de lo que sucede en una convivencia, en casa Yo terminé con el dedo gordo de Juliet en la cara O sea, te sacó el ojo Déjenme decirle, a los pies Juliet Lovers Juliet tiene una uña puyudísima Que la cosa parece como una cuchilla afilada Ay por favor, son bellísimos mis piecitos Desagradabilísimos Mentira Bueno señores, esto es lo que hemos vivido En cómo vivir en pareja, morir en el intento Ay chicos, no Con estas dos niñas maravillosas Bellas Que hacen todo esto, estas entradas triunfales, así En cualquier momento cuando uno dice ¿Te gustó? Samantha fue la que me obligó, yo no quería Tengo sueño, entonces ellas bristen en el momento Cuando uno dice tiene sueño, que ellas quieren conversar Porque a ustedes les pasa eso siempre, niña Porque queremos ser chavales No sé Es que ustedes siempre tienen sueño, entonces Pero en la noche es inormal No, siempre tienen sueño Siempre tienen sueño Siempre tenemos sueño Fíjense lo siguiente, cuando Samantha llega Uno quiere conversar con Samantha Y Samantha toma una siestica De 4 a 8 de la noche Entonces claro, una gente que toma la siesta De 4 a 8 de la noche Obviamente a las 12 todavía no tiene sueño Y es cuando uno quiere dormir No me gusta cómo huele Sí, huele a mandarina Bueno, huele a mandarina ¿Cómo no puede respirar con mandarina? Porque yo puse un ambientador para relajar Se puede morir, pero ella no respira Mi hija todo el tiempo El coronavirus ha querido crear pánico Y no lo ha logrado No Ella siempre quiere que estemos como en angustia Que nos vamos a morir Y no lo ha logrado ¡SAMANTA! Esto es lo que sucede constantemente ¿Qué están haciendo? Estamos jugando con Snapchat Les voy a traducir este idioma Snapchat Los adolescentes en esta época No se comunican por Whatsapp ni por Messenger Sino por Snap No, no son Messenger Sí, sí, sí Bueno, por, viste que estoy Sino por Snap Snap Y entonces se mandan como una especie Ellas van armando como una especie De rompecabezas para que la otra persona Adivine quién es Entonces le mandan Le mandan un pedazo de oreja Y lo peor no es eso Lo peor es que Por ejemplo Es que un muchachito Les manda este pedazo de ellos ¿No? Y les escucha gritar ¡Aaah! ¡Mira qué bello! Eso es mentira, niñitos Eso no pasa así ¿Por qué fue que gritaste así ayer? No, mentira ¡No, no, no! Yo me pregunto ¿Cómo uno viene en este pedazo de ellos? ¿Puedes saber si es bello o no? Porque se ve hermoso Mira, ¿qué ha sido lo más divertido De la convivencia Y que apenas está comenzando En esta época de cuarentena? Nada Lo único que he hecho De estar en mi cuarto Nada, me gusta el nuevo niño ¿Cómo se llama? El corononillo ¿Tú crees que alguien Le ponga a su hijo coronavirus Dentro de unos años? Seguramente Si alguien salió de eso Estando embarazada Seguramente le pongan El niño coronavirus ¿Coronavirus? Sería lindo Sería como un nombre de madera Saben que en China La gente que se recuperó Volvió a salir positiva Para el coronavirus ¡Oh, rayos! Eso está comprobado Ah, bueno, yo lo vi Y ya le pegaron Pero eso fue Antes o después de la vacuna Que descubrieron Ah, no sé Mi hija lleva todas las estadísticas Y todos los días Intenta alarmarnos un poquito más Sí, sí Ella quiere ser hipocondríaca Pero su sistema no se lo permite No sé qué es eso Las galletas la mantienen Alerta Sí, ella lleva una dieta muy saludable Estos días de aislamiento Cuéntale a la gente Cómo te alimentas, mi amor Desayuno pan Pero el pan me lo hago yo Mami, pero qué duro No es lo que te voy a pegar No es lo que te voy a pegar No es lo que ahora sí Para enseñarte lo que es duro Deja que la niña Es que cualquier cosa es que no te entro Y después cuando te digitas La gente dice no escucho Pero grita duro Entonces hablo Y cada vez lo digo Duro Duro Les estoy diciendo Bueno, pero esta es que sería el problema Ya me caes mal tú Y me caes mal tú Yo también Ay, estás linda No, de verdad Si hay algo que hay que salvar en esta familia En cuarentena Es estas niñas bellísimas Y su relación Amamos estas niñas Y su relación No, la verdad Lo digo desde el corazón No, yo no Porque alguien va de mi cuarto Y creo así No me gustan los abrazos Son tan en el entrenador Así no, así no Se ama Se ama en lo que sigue De la época coronavirus No le gustan los abrazos No, sí Pero todos la abrazamos Amor a Samantha Es que todos estamos libres de coronavirus Ah, por cierto Mañana es mi cumpleaños Mañana es mi cumpleaños Mañana es mi cumpleaños Ay, ay, ay Mañana estrenamos este Sí, que además tuvimos que Mañana es reunión en mi casa Todos invitados No, no, no Mañana tuvimos que suspender la fiesta Pero le vamos a hacer Una pequeña piñatica A Samantha Porque ya le habíamos comprado Su piñata de dos De dos a la exploradora Entonces se le va ¿Puérdale cuántas personas? Samantha, cuidado Que tengo Tengo juntadas las tiritas Y si se acaban las tiritas No entra más nadie ¿Cuántas personas es lo máximo? De verdad no sé si cero No, no, no Máximo 15 15, Samantha 15 15 porque aquí no se puede Porque ya dijeron Que la gente no se puede No se más de tantas personas No, perdón Samantha, cuidado No, no, no No sé, no sé Porque yo necesito Saber para cuánta gente Mando la torta Y la piñatica Y la piñatica Además yo suspendí Todas las cosas Y los cotillones Entonces en teoría Estamos posponiendo La fiesta Para otro momento Y entonces Hace dos fiestas Son Es que mira Si te das cuenta El número suena mucho No, 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 dime Porque no cabe a tanta gente No, papá Es que el número suena mucho Pero son los que han venido Siempre a la casa Ok, a mí lo que me encanta Es esto Ellas tienen Ellas saben todos los secretos Entonces Antunera Tiene una característica Que es sumamente Pagua Es decir Ella no se puede guardar Nada No, no, mentira Mentira Yo no sé nada Sí, sí No, no, vela Ella cree que los otros No estamos entendiendo Lo que ella está haciendo Cuando hace Uh, ay, qué Ay, qué Ay, qué Básicamente me sapea Sin hablar No, no, no La dejan en evidencia Siempre en la calle Mira, este No, que Samantha me dijo Que acaba de ir A casa de Susy Ah Ella no está en casa de Susy Ella te dijo eso Y yo, ¿por qué? ¿Tú sabes algo más? No, no, no Nada más preguntaba Solamente preguntaba Y yo te agarro el teléfono Así se lo Solo preguntaba No, no, no Aquí hablando Sí, eres una genera No, que Samantha me acaba De decir Que sacó una aplos En francés Ah Samantha te dijo Aplos Y te la mostró Y cuántos Pero de verdad Te dijo eso Y yo Bueno, sí, Antonella ¿Y cuántos sacó? No, no, no No sé Ella se rió Porque es así Obvio Es así Por ejemplo Mañana Vienen 10 personas Cierto Los que están en el grupo O sea En el chat De las amistades Hay 10, ¿no? Sí Macho Ok Ok Y son puras muchachas ¡Ahhh! ¡Pero por qué te da riso! Así Es tal cual O sea No se puede guardar Decir la verdad O sea Explota Le da como un nervio Sí, es que me da nervio De verdad No, lo que a ella le da nervio Es la gente que viene No, le da nervio Que tú estés cayendo Le guste a tu papá Ah, eso es lo que le da nervio Que tu papá Le pueda Se pueda molestar No, no le cuente completo Ella no me dice mentira Sino que me echa la historia Entera Es decir El colorín colorado Este cuento No se ha acabado nunca Ella siempre sigue Y sigue Mira, pero en fin Oye Por favor Yo siempre le demuestro amor A Sandy y Santa Me pígame Es mentira Porque las dos se le van tan abrazadas En las mañanas Y todas las cosas No digan eso Porque ella se me monta encima Es que ellas duermen Juntas de chiquitita Claro que no No es que yo caí en la conclusión Con Antone Era que ¿Qué fue lo que te dije en la playa? Que era lo mejor Que te había posado Eso no te lo dije No Que yo llevo más tiempo contigo Que sin ti ¡Ahhh! ¡Abrácense! Ay, esto de la cosa Esta cosa Me hace recobrar la pena humanidad Yo tengo fe Estamos juntos en esto A ella le molesta Todo lo que nosotros Podemos hacer Todo y todo Todo y todo Todo le molesta a ella Nosotros nos dedicamos A meternos en su cuenta En Instagram Y a decir ¿Qué por qué? ¿Qué necesidad hay? A criticarnos A criticarnos ¿Qué es lo que más le molesta De nosotros? Todo Todo No, pero Pero por ejemplo Ustedes ven No Lo que pasa A mí me caen bien ustedes Pero juntos no Si ustedes están juntos No los soportes Como en calle ¿Qué quieren ser como que más ridículo? O sea, yo no entiendo Cómo a mi mamá puede estar con Arturo O sea, yo no entiendo Cómo a mi mamá le gusta a Arturo Y cómo a Arturo le gusta a mi mamá No entiendo cómo se gustan A ella les molesta Que nosotros nos hagamos aliados Para No Sobrelevar la situación De tener dos adolescentes Intentando molestarlos Todo el día Entonces, por ejemplo Nosotros vamos en el carro Y qué sucede Yo apenas me monto Yo tengo claro Yo soy un viejo loco Y tal Y entonces Escucha a su madre Y su cosa Porque yo entiendo Lo que son esos códigos En la frecuencia de cada quien Entonces yo se los pongo Obviamente todas reacciones Incluyendo la señora Lima O sea, yo les pongo La primera canción es esa Pero apenas pasa esa canción Que es como un mantra Bueno Voy a poner musiquita Chévere, chévere Ya, pero puedes poner Pero cámbiala Pero no sé qué Y entonces comienzan a decir Como si yo fuese el DJ Y ahora tengo Una pauta en el carro Con la música Que es que digo Si alguien la está cantando La dejo Y si no la quito Eso me da demasiada rabia Y uno es como una estúpida Todavía en el carro Cantando Es que hay que cantarla Juro Porque si no la quita Entonces cuando tú Hay veces que O sea Uno si no le gusta la canción La canta Pero hay veces que O sea Yo estoy demasiado cansada La mañana como Para ponerme a cantar Entonces tú vas a cantar Y después de que Tú Ahí está un momento Que está así de dormida Y cambia la canción Y esa es tú Tú La dejo Como tú O pide el recuerdo Mamá cántame a tú Porque ella se está maquillando La otra está comiendo ¿Pero qué es? Gente activa en el carro ¿Qué es la otra cosa Que más le molesta De nuestra relación? Estamos juntos en esto Tesorito Tesorito Estamos juntos en esto Son patéticos Patetiquísimos No digan eso A mí me respetan A mí me respetan Ustedes han visto A mi papá cuando se molesta Con mi papá Vamos a hacerte una prueba No Samanta Samanta Cuando arruinan Los dientes Ahí todo el mundo Se timbra Porque por eso Yulia Como que empieza a gritar Y al final Termina su relación Y como que Yulia se relaja Pero mi papá Como que se queda en tensión Como que no sabe Como que no sabe Cómo regresar Porque yo me estoy controlando Lo que pasa es que Son dos maneras de molestar Ya va, ya va Eso de sus redes sociales De om y eso Todo eso es mentira Mentira Yo les voy a explicar Lo que pasa Es que como bien sabemos Los mejores maestros Son nuestros hijos Porque logramos ver en ellos Todo lo que realmente Nos moleste en nosotros Porque Samanta Es como una mini mi Entonces ¿Qué sucede? Obviamente Igual lo pasa con Yulia Yulia Entonces Yo lo digo No Es la misma cosa Que Yulia Es repicona Es no sé qué Todo y claro A Yulia Es que la repican Ella Lo que pasa es que Antonella Sabe cuando molestar Entonces empieza Yulia Como que no le está Haciendo caso Y el bueno Ah no Me hizo caso Y entonces Yulia Vuelve así Y hace como que Ella está Bueno En el centro de su vida Yulia Bueno Antonella Vuelve a otro nivel Hasta que llega a un nivel Que obviamente La perilla no va más Y se rompe Y eso explota Y el bueno No me voy a tragar 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 Yo le estoy regañando a Samantha Así podemos buscar uno No entendi por qué Estás analizando Mi manera de molestarme Si estábamos Bueno Y yo Yo voy tranquilo También Y hasta que un momento Ya Porque es que claro Yo le digo Tres veces calmados a Samantha Hasta que la corte Le apete los dientes No es así ¿Cómo va? Mi papá Acumula De los 15 años Que yo tengo de vida Va acumulando Por cierto Un día Le da la luna Literalmente Ella dice Que no acumule Escúchame Le da la luna Y va Y me saca como que Todo lo que he hecho En mi vida En un solo regaño Entonces yo me tengo que calar Primero es la rabia de él Después cuando se le va Vas a acomodarme Todo un speech Larguísimo Diciéndome de todo Que no ya como que Ya me regañaste Ya déjame en paz No No es ningún Pero además Ella se lo ha dicho Porque ella le dijo Papá no me gusta Que lo acusen Para ver que te molestes Dame Entonces Cuando yo veo Que esa mantica Tiene ganas Yo le digo Bordo dale Dale Claro porque si lo acumula Entonces tipo Es más fuerte el regaño Porque le acumula Todo lo que he hecho En toda mi vida No era así Sino que yo voy guardando Yo la voy dejando Correr la arruga Hasta que llega un punto Que yo digo Bueno o sea Ya que tanto esta niña O sea Que es como el dicho Que uno le da el dedo Y se agarra el brazo Entonces le tengo que decir Todo el acumulado que llevo Para que no crea Que yo explote Porque dejó la tasa Asuncia en la mesa Pero oye No es que uno es loco Es que ellas son malas Mi hijo no sé Que le tengo que aplicar Esta me tengo que aplicar La misma Pero Samantha Puede estar conmigo Abajo de la mesa Y me dice ¿Quieres ver como molestó A mi papá? Y el señor Está tranquilito Y no logra Lo logra Y Antonella Antonella hace lo mismo Antonella además Hace así como que Ella no sabe nada Ella dice Pero tuviste que loca Mi mamá Como se molestó así Arturo Para que yo le la escuche Arturo tuviste Entonces claro Ella lo que está buscando Que yo le diga Si querés a tu mamá Y no Viene con Sayayin Con bola de fuego Hacia mi mamá Entonces cambió La dirección De la rabia De ella Hacia mi Y ella siempre hace lo mismo Arturo Tú estás Arturo No pero es que me va a buscar Como que el apoyo En mi papá Y mi papá Lo quiere hacer Pero no puede Entonces como que le da Y Antonella le dice Que mi mamá Está loca Y el no se me pasa 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 Y yo de fondo Diciéndole a Antonella Como que Termina mami Claro Porque después de ese regaño Imagínate tú Que me lo manden a mí Porque eso es lo que hace Arturo Tú viste que está loca Y yo me meto en ese rollo ¿Qué te causa Cuando tu mamá Pega esos gritos Me provoque como Hubo una vez Que yo no pude más ¿Te acuerdas? Esa es mi mamá Ella le dijo a mi abuela Esa niña no es mi hija Tengo rato pensado ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo el fútbol? Tengo 15 años Pensando que me la cambiaron Porque fue así Yo un día estaba Art de mi mamá De esos gritos O sea Yo no entendía Cómo ella se creía Superior a mí Porque ese es el problema Mi mamá y yo Tú crees que ella se creía Superior Sí Pero para empezar Soy la mamá ¿Quién es la mamá? Yo Entonces mi mamá En uno de esos días Me estaba truqueando Yo tenía como 8 años Mi mamá estaba truqueando Me gritaba Y es por eso que quedaste con esa tí Escucha, escucha Escucha Ponte por favor Julián préstate No Ay Julián Ok, yo me doy esto Ok, yo me doy esto Ok, no, no, no Va a tocar Va a tocar Yo con todo el odio En mi cara Le hice así La agarré así ¿Sabes cuando uno agarra Las cosas con mucha tensión Que como que haces así Y la agarré así Y yo viéndola así Con toda mi cara de odio Y su nueva Ahí sí fue el psicólogo Sí, para el psicólogo O sea, fue la primera vez Que yo me atreví Porque ella es anteriormente Me atreví Lo rojé En realidad ella es anteriormente Tú no te puedes dejar Tú no te puedes dejar Mami Y agarré así ¿De acuerdo a ella? ¿Vieron todo lo que tenemos? Mi mamá me jalaba el pelo Mi mamá también Y fue un día en plena guarimba Fue como en el 2014 Jamás te jalaba el pelo, Samana Sí, ellos se estresaban O sea, no eran como que me jalaban el pelo Le damos vuelta Sí La mamá me ha ventilado La mamá me ha ventilado No Me agarraron que sí Que es justamente como los pelitos Un rulito Y me los jalaba Es mentira Que no me acuerdo Si fue mi mamá o mi papá Pero uno de los dos Se desresó todos Y se volteó Como que Ah, falta un grosor No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Se volteó Y de repente me jaló el pelo Que es mi cabeza Termina Contra el piso Desde el carro Se paró cuando un día Mi mamá me hizo Eso en una cola Mi mamá Mi mamá me hizo Ella, antes de estar Verando Y mi mamá me hizo Y su alta Está como en el medio Y yo atrás Como en mi mamá Y en eso Ya va Mi mamá va Y me dice Si sigues Te voy a volar Todos los dientes Y yo le dije Ay, sí, me dio mejor Oye, y tenía como nueve años Y yo le dije Ay, sí, me dio mejor Porque tengo uno medio suelto Que no me sale Y yo estábamos Que sí que yendo a la plaza Ya me acordé Y yo estaba toda asustada Porque Andoel estaba aquí Y yo en el medio Si yo no se volteaba Me iba a volar El que mi mamá me voló Y Samantha siempre le decía Porque, o sea El que va a salir golpeada Soy yo Y además se volteó Pero al ver que no me podía Como que pegar No hizo nada Sí Porque Andoelé lo hacía de repente Porque yo estaba en el medio Como una estufa Y Andoelé Entonces no le iban a alcanzar Ay, me invento Lo que uno tiene que sobrevivir Ya, último Que este es muy gracioso Desde las primeras salidas Así familiares Fuimos como para Galipán Y entonces como que Mi papá y yo Somos muy distintos allá Estamos sentados En una mesa Y de repente Yo veo que Andoelé En la lejanía Se la lleva por el marazón A caerle a gritos En el baño Y fuimos a un evento De estos de buena vibra De paz De amor De meditación Y oye Juliet no estaba como Hasta ahorita Ni años luego Y Juliet sí entendió Que estaba en Galipán Y le quería formar Un rollo a Antonela Y hizo así Antes de gritarle Aquí a todo el mundo Ven acá Que vamos a hablar En el baño Ya se la trae Como me Ya vamos A seguir meditando Pero primero necesitamos Hacer una necesidad Bueno Esto se fue por otro lado Y ciertamente Esto es parte De la convivencia Que nosotros llevamos Diariamente Porque además Se podrán imaginar El drama Aquella en drama Que mi cumpleaños Pero va a la fiesta Por otro lado Salve el señor Trump Diciendo que como Para finales de agosto Nos estamos recuperando Y esta Empezó a llorar Por su cumpleaños Y a Antonela Vamos de un drama De cumpleaños A la vez Por favor Este es el drama De Samantha Vamos a respetar Su drama Y después Veremos Que hacemos Con otro cumpleaños Si usted cree Que su cuarentena Está complicada Con sus hijos Y su marido A mí me agarró Con la suegra La verdad Que me molesta Y entonces Vamos diciendo Ay no Que es complicado Y es como Amiga Toda tu familia Es aburrida O sea Que molesta Cada uno En su parte No se agarró Esto si es complicado ¿Sabes? Miren Cerrando un poco Todo esto ¿Qué recomendaciones Les darían Ustedes A las personas Que están en casa Que pueden aplicar En casa Para que no se aburran Durante estos Treinta días Que les queda Ok yo tengo varios Ajá Lo primero Ver Rosario Tijeras En Netflix Pero la colombiana La mexicana es malísima Este Ver Elite Buenísima Yo lloré bastante No entiendo Por qué lloró Yo sé Antonela lloró Por cualquier cosa En la vida Entonces Antonela piensa En la muerte De y llora Sí Se van a meter En Spotify Y van a seguir Mi cuenta Tú vas a dejar Todo eso aquí ¿Verdad? Sí Aquí vamos a poner Tu cara Aquí Este es mi usuario De Spotify Y van a seguir Mi playlist Yo actualizo Eso siempre Y entonces Ustedes se bañan Ustedes duerman Con mi música Se pueden meter A ver TikTok También me siguen En TikTok Aquí estoy En mis redes sociales Pueden también Dormir ¿Y qué tipo de canciones Tienes ahorita De playlist? Más ordinaria Ese No en verdad Tengo La mayoría El álbum De mi amigo Bad Bunny Que álbum tan bueno Ok Aquí va mi recomendación Escuchar el álbum De Bad Bunny Todas por favor Sí Todos 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 Ok Segundo Ver Netflix Ahorita empecé A ver Gran Hotel El de Nudo Pero tampoco Es buena Es buena No Nosotros lo intentamos Una vez Es muy aburrida Ah Este Vielite Es buena Yo recomiendo El Gran Hotel De Budapé Y Elite ¿Qué fue lo que más Te gustó de Elite? Buenísima De verdad La más serie En el mundo La tercera temporada Buenísima Que vean mis TikTok También Síganme un TikTok ¿A qué dice? El Mesías Está buena Uy sí Esa serie Está muy buena Se la recomendamos El Mesías Y Y Todos los capítulos De cómo vivir en foraje Y no morir en el intento Están buenos Están buenos Ay el club Está en el pizamén Mexicano Muy bueno Estaba viendo Bueno Si quieren aprovechar Pues de instruirse Un poco más También hay unos documentales Ahí que están entretenidos Como ¿Por qué hacen así? Bueno Pueden ver Sí Hola Aquí en cuarentena Voy a ver documentales Obvio que sí Obvio que tienen documentales Que vean Forts Es el mejor momento Para vaciar tu closet Ordenarlo Y lo que no uses Donarlo Es el momento ideal Para desarmar El closet Y donar rojo Yo ordenaba mi casa Arreglar tu casa No nada más La casa física Sino tu templo También ponerlo en orden Miren Un momentico Un momentico Que antes de cerrar esto Tenemos que invitar A la Para que nos dé ¿Cómo ¿Cómo Sobrevivir A la cuarentena Desde el punto de vista Suegrístico? Claro Que se quedó atrapada Con dos adolescentes Y su hijo Que pase la suegra Si ustedes creen Arriba de esa macita Que yo tengo que Tener paciencia Con ellas tres Bueno Y piensan que de repente Mi mamá me puede ayudar Pues en falso Mi mamá no me puede ayudar Con la paciencia Porque mi mamá Es como si fuese Una cuarta adolescente En casa No está fácil Además que coquís Tenía días amenazándome Cuando comenzó Yo estaba tranquilita Por ejemplo En la cocina Y ella pasaba Y me decía Que digo que no me voy a poder ir Así todo Y yo andaba nerviosa Pues yo le decía No tranquila Tranquila Eso lo vamos a solucionar Y mira La agarró la cuarentena No eso no fue así Yo me quedé Por el cumpleaños De esta belletuta Soy la propiedad De la casa Y entonces Nos olvidamos Que tiene Desde que supo Que se tenía que quedar Aquí 20 días más Eso Desde que le dijeron Mira te tienes que quedar Hasta después del cumpleaños La está odiando Porque claro Le dijeron Y que tenías que quedar Más del cumpleaños Y me empezó a odiar Claro Porque este abrazo es falsísimo Ella tenía Que falsísimo Sí Malsísimo Lleva una semana Sin hablar No porque claro Una semana no No es que era fácil Ya me crees que en España La situación era diferente Era diferente Claro Es que odiamos A cuántos perros Es que Es que Samantha A veces se hace Se hace de querer El problema es Que ya yo Es el adolescente Este adolescente Que está aquí ¿Es que? Lo tengo aquí En Estados Unidos Y cuando venga También tengo Mi nivel de paciencia Un poquito Para que entiendan Cuando Arturo y yo Nos fuimos de gira a España Koki se quedó aquí Sobra con ellas Lidiando con ellas dos Y cuando llegábamos Estaba Koki Terá en un muerdo así Destruida El problema es que Son muy tercas Ese es el problema ¿Entiendes? Entonces ya No Ya a mi edad Este nivel No Pero Koki En esta convivencia Que tú has tenido Con esta gente Siendo objetiva ¿Quién crees tú De las tres Que es más terca? Ah, caramba O sea, de Juliet Antonella y Samantha Obviamente De ese es Samantha No, no Obviamente No voy a opinar No voy a opinar No voy a opinar No me voy a meter Yo sé que diría Que Juliet Sería la más cerca De todas Yo lo sé Pero yo no voy a crear Es la más terca Es mentira Juliet Es la más terca Entonces no te importa Pero si Juliet No tuviese rango Esto fuese Bueno, peor que las niñas No, pero yo tengo que intervenir Un momentito ¿Ok? Cuidado Lo mejor que en esta clase Es tú Ah Ellos lo saben Todos lo saben Claro, porque es que Las niñas Somos complicadas Mira, Juliet ¿Y alguna vez te imaginaste Que podías estar En cuarentena En una casa Con tu suegra? Sí, les digo de verdad Te estás dando Con una piedra en los dientes No, no Le doy todos los días Gracias a Dios Que fue en esta nueva etapa De gobierno Porque esta cuarentena Me hubiese tocado Con otra suegra Tú no eras Podía para pensar Ella como que no Súpera las cosas Ella se cae como está caliente Está pegada Sí, ella es como una mipera No, Koki se ha portado bien Koki ha intentado Porque Koki lo ha intentado Caer en pánico Lo ha intentado Sí, sí Pero como el rey No, le hemos dado Dos de la exotanita Sí, sí Pero no he caído Porque yo soy una chica positiva Sí Ahora, aquí sucedió algo novedoso Que es que Koki Bueno, mi mamá Está casada Desde hace 13 años No sé cuánto tiempo Ya tiene ella el matrimonio Y puede ser su tercer matrimonio Y yo perdí las cuentas La gente se va a creer Todo lo que usted dice Y es mentira Y es mentira Yo me he casado Tres veces Pero he estado Toda mi vida casada Pero es que es una locura Pero es que no es con el mismo No, bueno No es con el mismo Porque es muy aburrido Pero he estado casada No es que hay Koki revoloteando No, no, no Koki, respétate Oye Mira, bueno No, yo sé que nada más Con los tres matrimonios Pero me casé muy joven Sí, claro Pero yo no he dicho Tú no estás viendo Que tú eres un hombre grande Yo soy chiquita Yo no he dicho mentira Yo lo que estoy hablando Es lo que ha sucedido Entonces Koki con sus tres matrimonios Por eso es que perdió Las cuentas de las cosas De los tiempos Oye, menos cualquier turito No le ha agarrado mucho cariño A ninguno No, ustedes son terribles O sea, más de repelos no velas Entonces Koki Se le tuvo que ir pajarito Que ¿Le puedo decir el nombre? Gustavo 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 Se le dice Gustavo O sea, se llama Gustavo Y se le dice pajarito De familia A ella no le gusta A ella no le gusta A mí me gusta No, yo también le digo así No, pero no te gusta Ni la gente sepa Porque entonces Se imagina que Koki anda Como con un pajarito Entonces Koki no anda Que un señor Serio No anda con ningún pajarito Eso es porque Se lo dicen de chiquito Entonces pajarito Tuve que volver para Venezuela Y entonces quedaron Aquí en terapia Entonces ahora esto es Yo me levanto Y eso es videollamada Como si tuviese pajarito aquí Escuchando pajarito Desde las ocho de la mañana Hasta las diez de la noche Cuando tiene internet Porque Venezuela no hay Ah, conectado aquí pajarito Pero ha sido difícil Porque yo estoy seguro Mucha evolución de la cosa No nada más aquí Por este tema Que cerraron las fronteras Llevar esta situación Con pajarito lejos O sea que tu pareja Este en otro Acuérdate que te va a ver Porque Pues claro Claro Pero ha sido difícil Por supuesto Yo estoy feliz con ustedes Pero estuviera más feliz Que él estuviera aquí Claro Te pone el pique más nerviosa Claro Porque está solo allá Es una situación compleja Que de verdad Los gobiernos deberían tomar cartas En el asunto A aquellas personas Que quieran devolverse Yo no es porque Quiera mandar a mi mamá Ya de vuelta Para vender su vida Él quiere mandar una carta Para pedir a pajarito Sí Claro Porque imagínate Una gente que se queda En un país Que no es el de él La cantidad de gastos Que tiene Que no tenía previsto Pues es insólita Entonces tiene que existir Una ayuda humanitaria A los gobiernos Donde tú puedas regresar A tu país Pues independientemente Si tienes virus O no tienes virus Y que te revisen cuando vayas a entrar Pero no te pueden dejar En otro país ¿No sabes? Claro Así es Bueno chicos ¿Por qué le querías retirar? No, yo nunca me quiero retirar Del lado de ustedes Solo me queríamos No, que nosotros te amamos ¿Qué? Yo no ¿Con qué? ¿Qué es lo más difícil De convivir con dos adolescentes? Hay que respirar profundo Y yo aprendí Sí ¿Ves? En mis niveles de paciencia Pues Ya Ya tolero más Pues Quiero decir Pero no es fácil No, para nada Para nada Yo en el carro Con la dame y me vienen Y dice Ellos están al lado de uno Y uno no escucha nada Señores Nada Ellas están No puede participar El ticto El muchacho La muchacha La cosa Mira Se ponen Se visten Mira Se toman fotos 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 Para que se tomen La foto Comuno Bueno Eso hay que rogar Te estoy tomando Se foto Mira Vamos a tomar Una foto Busto Hay que rogarle Pero ellas pasan Todo el día Se toman fotos Se ponen El pelo Acá De El De Pallace Y Cosas Así Entonces Ellas dos son una maravilla Parecen siamesas No gemelas Siamesas 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 Una belleza Una belleza Yo voy a llegar a la playa Y me voy a sentar con ella No No Tomate Le retiré Cuidado Si algo le molesta a Koki Es Vulgaridades Ordinarieces Y cochinadas Algo que estas niñas no tienen Eso Que ellas dos Que tienen bastante Dios mío Que a Koki le ha tocado Compartir baño ¿Qué es lo más complicado Compartir baño? No, no voy a decir Oh my god O si Miren señores Bueno Dependiendo de como se extienda todo esto Grabaremos otra convivencia A ver Porque semana a semana Seguro van a salir cosas nuevas Veremos Cuál es nuestro estado físico Y emocional A raíz de esto Yo les recomiendo Que ustedes también apliquen Pues este tipo de terapia Desde la risa Desde el amor Desde la convivencia sana Y encontrando algo nuevo Que hacer Así está aislado de todo Así es Tantos juegos en familia Importantísimo Para conocerse Porque hay gente que vive junta Y no se conoce Hasta momentos para cada uno Ocuparse de sí mismo Señores Mi gente Hagan ejercicio No hace falta un gran espacio Ni instrumentos especiales Para hacer ejercicio Y ocuparse de ti Así es Bueno ¿Algún más que decir niñas? Que no hagan ejercicio Porque van a estar Van a estar cansados Todo el día Bueno señores Hasta la semana que viene Gracias, gracias Gracias por seguirnos Denos sus comentarios Sugerencias Y pues es importante Que compartan aquí Que están haciendo Para pasar esta cuarentena Porque la cuarentena Es a nivel mundial Así es Ey, actitud positiva Vamos a estar bien Todo va a estar bien A la vez en las manos Gracias 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 Adiós Gracias